Estamos liberando a los ingleses de ser represores. ¡Wow! Esto lo leí cuando estaba tratando de levantar dinero para mi empresa y estaba... Quizás estoy... tengo que volver a la India. Y mi esposa dijo, no, no, no. No, no, dinero. Ok. Él lo logró. Logró. Liberó no solamente la India, terminó el imperio británico. Y en las ironías ironías lo mataron. Un hindú. Por no ser suficientemente religioso. O sea, fanáticos por todos lados. Ok. Esta señora es un héroe para mí. Es la persona que me formó. Es la persona que en mis peores momentos me llevó hacia adelante. Es la persona que todavía hoy en día me inspira. Y es una de esas héroes que viven hoy en día. Es un héroe que todavía sigue inspirándome. Y la perdono por ponerme ese... Sí, la perdone. Por supuesto. Cuando vi estas fotos el otro día, ¿qué está ahí arriba? O sea, es arquitectónico. No sé. Bueno, esta es mi mamá, Marta. Todo lo que sé, lo aprendí de ella. Y no digo los datos de la historia, no digo sobre Alejandro Marlon, pero todo lo que sé como persona. Y no que tenemos la relación perfecta, no que nos peleamos cada tanto, pero tuve la posibilidad de aprender de ella el valor del trabajo, de nunca rendirse, de siempre, siempre seguir luchando. Y algo que ella me enseñó es siempre decir la verdad. Siempre decir la verdad. Que si escuchan el show, a veces digo la verdad. ¿Qué tiene que ver mi tío Raúl con mi mamá, con mi mamá, con Churchill, con toda esta gente? Bueno, en realidad lo que tienen es poder interno. Tienen una capacidad de proyectar su voluntad. Tienen la posibilidad de imaginarse algo y hacerlo real. Suena demasiado estilo, ¿no? Pero es así. Así es como empieza el cambio. Así es como empieza la disciplina mental. Tú tienes que creer que puedes proyectar de tus ideas, de tu cabeza, hacia afuera. Todos tenemos dos vocecitas, ¿verdad? En la cabeza. Una que usualmente está bastante entusiasmada. Y la otra que es un pesado, ¿no? No, no se puede, no se puede, estoy cansado. ¿Qué tienen estas personas en común? Todas. Que la voz del sí le gana la voz del no. Eso es control mental, no es magia. No es necesariamente ir a un psicólogo. Pero es el requisito base, básico, para lograr grandes cosas de cualquier tipo. Si quieres empezar una empresa, si quieres estar político, lo que sea. Eso es lo que requieres. Ok. Vamos a empezar con... Esta señora es una heroemia. Yo me acerqué a ella cuando vi que ella estaba haciendo algo que estaba muy cerca a mi corazón, que es cambiar la educación de los ángeles. Obvio que la educación es la base del éxito de una sociedad. Sociedades que no tienen buen sistema de educación no son exitosas y viceversa son exitosas. Pero, ¿qué hacemos nosotros, no? La paz y mamás, si viven en Los Ángeles, están de lo que es Bernardo, un distrito escolar que, por un lado, el 80% de los estudiantes son latinos. 80% de todos los estudiantes son latinos. Al mismo tiempo, en forma totalmente objetiva, menos del 50% de los estudiantes en Los Ángeles se gradúan. Y de los que se gradúan, solamente el 11% llegan a una universidad en cuatro años. Gracias, Bernardo. Y pues, realmente, es un honor. No, el honor es mío. Totalmente el honor es mío. Ahora, Mary es la fundadora de Parent Revolution. Es una sesión. Es increíble lo que la revolución ha hablado en España en poco tiempo relativo al nivel de la crisis. Pero no vamos a hablar sobre el current revolution, no vamos a hablar sobre lo que se logró más allá de que puedo decir el fin de la historia. En enero de este año, el gobernador Schwarzenegger firmó una ley revolucionaria que le da poder a los padres. Y me gustaría decirte que los políticos se reunieron y les salió de la frente esta gran idea. Y no solamente tuvo la idea, pero también tuvo la fuerza, la energía y la valentía. Porque ha sido brutal lo que él ha vivido para lograr. Así que, vamos a hablar un poquito sobre mí. Ok, Mary, ¿dónde has sido? Soy nacida aquí en Los Ángeles, California. Nací en... Bueno, en el este de Los Ángeles. Nací de criada, porque sigo ahí. ¿Y tú fuiste a las escuelas públicas en su momento? Exactamente. Mis papás, igual, mucho sacrificio. Empezamos en una escuela privada, católica. Pero ya no pudieron porque cosas empezaron a cambiar muy tarde. Son siete de familia. Mi mamá, igual, cosía, era operadora de costura. Era mi papá en la construcción y los medios no estaban ahí para tantos. Y me grabé, logré graduarme de panzazo. Era cosa. Ok. Entonces, tú conoces la dinámica, ha sido un par del sistema. Después tienes un hijo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Cuál es la experiencia del hijo en las escuelas? Pues mi hijo, al principio, fue deemed gifted, sobredotado en elemental. ¿Cuál fue la tormenta? Pues la tormenta fue de que, como te digo, el amigo de mi hijo nuestro, mi hijo siguió. El segundo año, mi hijo logró llegar al club del 3.6. Solo logró subir. Pero el amigo, el primer año, él sí se fue a Roosevelt, no preparado para competir. Y dejó la escuela. Dejó la escuela. El segundo año, perdimos al amigo. ¿Qué quiere decir, perdimos? Lo mataron. Lo mataron. Ahí mismo. Atrás del edificio donde estaba. Entonces, pues, de ahí, nosotros seguimos. Y eso se ve. Se ve en todas nuestras comunidades. En nuestras comunidades, porque ahorita el panierismo, las drogas, es algo muy fuerte. Muy triste. Está consumiendo mucho de nuestra juventud. Pero bueno. Yo seguí, mi hijo, dos años después de esto, se graduó de la high school. Con tres cartas de asistencia a tres universidades. Irma Reséndez, de Familia Unidad. Las sillas son para mis tiernas, pero no sé si son para otras. Ok. Irma, antes de hablar sobre el tema. Tú, hace 20 años atrás, fuiste al doctor. Y, ¿qué te dijo el doctor? Hace 20 años, era el Día de las Madres. Y un día para otro, va a decir, para empezar, de mi cintura para abajo. Y mi doctor me dijo que tengo la enfermedad de desconocimiento y jamás ya voy a caminar. Y me lo dijo en un paseo, cuando él iba a ir a la cita de la docencia. Qué trato. Y, obviamente, te da un vuelto muy fuerte. La idea de la vida cambia de momento de abajo. ¿Qué haces? Hospitalamente, yo estaba... Gustada, estaba... ¿Qué va a pasar? Porque yo siempre con mis hijas de vida a tres o cuatro años. Y no sabía mis piernas, no podía irnos que vi. Y estuve en el hospital por cuatro meses. Entonces, realmente, yo sabía que la persona que vivía, o sea, calle de mí, estaba en esa condición. Y me estaba grabando cuando su hija se casó. Estaba grabando en su vestido. Con trabajo diario, con esfuerzo. Sin perder la objetividad de la meta. Sobre todas las cosas que yo creo que el día de hoy se está grabando contigo. Y te lo agradezco a título personal y a nombre de muchas personas. Nunca, jamás, damos poderes a Dios. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!